Muy bien, seguimos siendo la 1 con 33 para aquellos que están almorzando o que se preparan para hacerlo. Calú Montoya, les tengo una recomendación. Calú, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal Martín? Buenas tardes. Así es, para aquellos que ya están almorzando y los que no, sobre todo, les vamos a hacer antojar con algo delicioso. Y empezamos ahí. Tienen ustedes la toma del tacu-tacu. Hoy vamos a preparar un platito muy especial porque recordemos Martín que ya estamos muy cerca del Día de la Canción Criolla, que es el 31 de octubre. Entonces, ahí está viendo que ya están moviéndolo. ¿Qué es lo que nos va a preparar? Nos hemos trasladado justamente al callao, donde el chef del restaurante, el recu-tacu, el señor Pedro Palencia, nos va a comentar. ¿Qué es lo que va a preparar el señor? Te voy a preparar un plato que viene también a ser un trío acá en la casa, que es un tacu-tacu, ¿ya? Con lomo saltado, salsa de mariscos y viene un chorro de leche de tigre, ¿ya? Vamos entonces con el plato, por favor. Acá, empezamos con el aceite. Un poco el aceite, ¿ya? Y acá lo vamos a ir dejando con el lomo saltado. Ya. Ahí marcando, lo vamos dejando. Por acá vamos a echar un poco de mantequilla. Ya. Y vamos a poner nuestro marisco. Ajá. Este es un plato caliente, por cierto, obviamente, ¿no? Sí. Un plato... Es un plato caliente. ...que se puede acompañar bastante bien con, de repente, una bebida como Juan. Bueno, en este caso, por ejemplo, de bebidas tenemos que acompañar una chicha morada, una... una chicha morada, chicha de jora, que también le cae muy bien a los mariscos. ¿Ya? ¿Ya? Acá. Ahora, el secreto de esa cara es el fuego alto. Ese tema del ahumadito le da bastante sabor. Ajá. Hay cebollita. Cebollita, los mates, los saquisitos. ¿Qué rico? ¿No? Empieza a despedir un olor delicioso. Y la idea es eso, es combinar. En este caso, por eso te digo que estamos pesando... Eh... Acá esta es una salsita que ya la tenemos hecha, una salsita de lomo. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces la idea es combinar. En este caso vamos a combinar un plato criollo con un plato marino. Acá tenemos lo que es nuestra salsita madre. ¿Eso qué es, perdón? Una salsa madre. ¿Salsa madre? Es una base de puras verduras con bastante carcasa de langostinos, un poquito de vino blanco. Por eso su color, entre el rojo y el naranja. Claro. Claro, por eso el colorcito y como dice el vino blanco, que también es un detalle importante que le da un sabor especial. Sí, y claro, acá un poquito de leche. Ahora, ¿qué es lo bueno que tenemos acá? Nosotros podemos preparar el abuso de clientes, ¿ya? Tenemos el tema de las salsas, diversas salsas, que tú puedes combinar platos fríos, platos calientes. En realidad tienes para poder combinar varias opciones. Este es uno de los platos en realidad, Martín, más prácticos, más rápidos de preparar, de una amplia variedad. Ahorita vamos a sacar este plato y les vamos a ir mostrando otras opciones más para que ustedes puedan celebrar este 31 de octubre, que es el día de la canción criolla, obviamente, con una de las mejores manifestaciones de los peruanos, que es la comida, la gastronomía, que siempre nos ha caracterizado. Sí, por supuesto. Puede ser de muy rápida preparación, Calú, pero ¿qué tan importante es el fuego? Es difícil conseguir un fuego así intenso en casa, por ejemplo. Vamos a bañar mitad con salsa. Y la otra mitad le vamos a poner el gomito saltado. Ah, sí, ahí está combinación, Martín. Bueno, la combinación es como el igual para todos, ¿no? Hay gente que me dice, no, no me gustan los mariscos, pueden comer lomo saltado y viceversa. También tenemos opciones criollas. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo rico de todo esto? Que siempre el acidito va rico, entonces siempre acompañado con su lechecita de tigre. Tienes toda la combinación caliente, frío, ahí va. ¿Esto qué es? O sea, tienes tres platos en uno ahí. Es lo que le da el toque. Martín, importante lo que mencionabas, el tema del calor, del fuego, ¿verdad? Importante que sea alto fuego. Ambos han sido flameados, han sido salteados y ese es el que le da el gustito a todo, ¿no? Ahí está saliendo, qué rico, calientito. Y mira esta mesa que nos han preparado, Martín. Y empezamos por este lado, una ronda marina que tenemos por este lado. Por favor, ¿cómo se llama? Cuéntenos. A ver, por aquí. Una ronda prodisiaca, donde tiene ceviche conchas negras, una jalea, una causa de langostinos, unos pulpos a la parrilla. Y además tenemos mucha variedad de tríos marinos que tiene por acá. Causa, escabechada, unos conchas a la chalaca, chaufa, torteles langostinos. Tenemos la pesca del día que tenemos por aquí, por acá, lenguado. ¡Guau, qué espectacular! ¿Qué pesca? Tenemos lenguado, corvina, cabrilla. Tenemos cangrejos, langostinos, conchas de abanico. Muy importante la comida criolla, por este lado, el arroz con pato. La canción criolla, de los platos criollos tenemos acá. Seco de cabrito, arroz con pato, causa de pollo, como es uno de los frejoles. ¡Guaule, qué rico! De verdad, uno no sabe en esta mesa qué va a elegir. Mira, acá está bueno el plato que hemos preparado. Por ejemplo, en el pescado. En el caso del pescado. Y acá tenemos... Dos o tres consejos rapiditos para poder identificar que está fresco. Ceviche conchas negras, ceviche mixto. Y acompañado de chicharrón de cadernal. Martín, nos pedías tres consejos para... Para identificar rápidamente que el pescado está fresco. Eso, eso es muy importante. Cuando uno hace las compras, consejos para poder identificar que está fresquito el pescado. Uno es el tema de los ojitos, ¿verdad? Los ojos tienen que estar, como dice, brillantes, como decir, como una canica, así, bien brillantes. Es el principal. La piel, la piel también lo tiene que estar... Tiene que estar esa... La piel tiene que estar como esa babita. Tiene que tener el pescado ese tipo, con ese babosito, así. Y estar fresquito, no aplastado, ¿no? Mira, acá está. No, está perfecto estado. Perfecto estado, brillando con textura de la piel en la primera cocina. Y las agallas también. Para un plato de primera. Eso es lo que son... Las agallas, las agallas también es importante. ¿Qué pescado, por ejemplo, nos recomienda para un buen ceviche? La verdad, ¿qué más? Tenemos un lenguado. Un lenguado. Exactamente. Acá tenemos un lenguado, sale un ceviche espectacular, el mejor ceviche que podemos tener en lenguado. Y tenemos, pues, corvina también, sale un buen ceviche. Sin duda. Y más aún, nosotros tenemos también, con toda variedad, tenemos nuestra aplicación. Que es que el cliente puede bajar su app y pedirlo desde su casa. Para que no haya contacto. Exactamente. Bueno, para terminar con la misa, porque acá hay varias opciones, esta que es, por favor, cuéntenos. Aquí tenemos, los tríos marinos también pueden acompañar de unos roll, que es unos makis acevichados. Ah, los makis, que están bastante pedidos, bastante de moda. El cliente puede pedir, o sea. ¿Este qué sabor es? Este es un maki acevichado. Maki acevichado. Sí. Y también tenemos por allá un maki furay, que es un frito. Ah, ¿verdad? Sí, tenemos por aquí un maki furay, acompañado de una salsa teriyaki. Y ahí tenemos el maki furay. Esos son makis acriolleados, no es comida japonesa acriollada. Es diferente. Ya está, también entra. Me encanta. También entra dentro del patino. Adaptaciones con la comida peruana, Martín. Hasta ahora, ¿cuál es el que más te ha gustado, te ha convencido, te hemos hecho antojar, mi querido Martín? Bueno, a mí primero, de arranque, cuando empezamos este enlace, me llamó la atención la pericia que tenían para darle forma al takutaku en la misma sartén y ese takutaku con su lomo saltado en un extremo y con sus mariscos en el otro me pareció espectacular. Y además porque ya no hay que estar jalándote platos en la mesa de un lado a otro, ya tienes todo en el mismo plato. Es cierto, aquí combinan varios sabores en este plato. Un plato como este, ¿cuánto puede costar, por favor? Y es interesante que tenga tantas combinaciones. O sea, acá combina lo mar con la tierra, que es la carne, y acompañada de la leche tigre. Y tan solo lo encontramos por 30 soles. 30 soles, y puedes comer hasta dos personas, ¿no? Porque es bastante contundente. Muy contundente para tranquilamente dos personas. Muy bien. Para celebrar este 31 de octubre. Por cierto, vamos a mencionarles dónde estamos. Estamos ubicados en la cuadra 15 de la avenida Japón, en el Callao, lo repetimos. El restaurante es el Rekutaku, por cierto. Para pedir ese delivery, por supuesto, porque también hay que evitar un poco el contacto y más que todo los fines de semana en los que hay que tratar de permanecer en casita. Esto es entonces, Martín querido, todas las opciones que tenemos para también las personas que nos están viendo, por ahí se han antojado, de repente mañana prepararse un rico ceviche, o lo que hemos estado viendo, un poquito el lomo saltado, el takutaku, delicioso, la causa. ¡Wow! Tanta variedad de comida que tenemos en el Perú. Muy bien. Calú, gracias. Caray. Difícil, ¿no? Decidirse entre tantos platos en una mesa así. La verdad es que da ganas de picar un poco de todo. Ahora, lo cierto es que ya creo que es tercero o cuarto domingo que nuestro productor José Montanches nos tortura de esta manera. Aquí nadie ha almorzado y estamos haciendo siempre enlaces en vivo con mesas de este tipo. Por favor, señor Montanches, ya basta, vamos a quejarnos con recursos humanos. Apiádate de mí si tienes corazón ahora que estamos por celebrar el día de la canción criolla. Muy bien, gracias Calú por esta información en vivo. Muchos de estos platillos además son muy fáciles de preparar, lo puede hacer en casa. El fuego es importante, no todos pueden tener un fuego así de intenso, pero sale bien también en nuestras cocinas más humildes, más sencillas. Puede salir bien un platillo de este tipo. Al final está la frescura de los ingredientes y nuestro país es campeón con eso. La verdad somos la envidia mundial en la variedad y frescura de lo que tenemos. Y pues el recetario peruano, ¿no? Que es imbatible también. Gracias nuevamente, siempre una alegría, creo yo, en un noticiero ver, recordar y disfrutar la variedad de nuestra gastronomía.